No es extraño que sea Mazda una marca líder en innovación la que haya revolucionado los motores de combustión interna de gasolina con su tecnología Strayactive X, la que aúna lo mejor de las tecnologías actuales. Para mostraros cómo funciona este sistema ultra eficiente lo voy a hacer probando dos de sus últimos lanzamientos, el Mazda 3 y el Mazda CX-30. ¿Cuál es el resultado? Vamos a comprobarlo. Los motores Strayactive X utilizan un novedoso sistema de compresión controlada por chispa para alternar la combustión convencional en los cilindros con el encendido por compresión. Una tecnología única desarrollada por Mazda cuya clave es trabajar con una mezcla de gasolina hasta tres veces más pobre que la de un motor normal. Puedes rodar en cualquier régimen que el gasto de combustible y emisiones en condiciones reales siempre va a ser muy bajo. Esta tecnología va montada sobre un bloque de dos litros, cuatro cilindros, atmosférico, no es turbo, con 180 caballos. Es exactamente el mismo tanto en este Mazda 3 como en el CX-30 y sus consumos oficiales son bastante bajos. Apunta 5,4 litros a los 100 en este Mazda 3 que son cinco décimas más en el CX-30 según siempre el protocolo WLTP. Y la verdad es que de respuesta van los dos verdaderamente sobrados. Ventajas de esta tecnología, todas. No solo es exprimir al máximo cada gota de combustible, también es beneficiarte de llevar en el parabrisas la pegatina Eco con todas las ventajas que ello supone. Beneficios fiscales, ahorro de hasta el 50% en los parquímetros, acceso a las grandes ciudades con restricciones, anticontaminación, etc. Aunque la pregunta es ¿cómo se siente este motor? Bueno, pues aquí hay que hablar de suavidad y de elasticidad en todo el rango de revoluciones. Pero si quieres, y aquí viene lo bueno, este motor parece pensado para los más puristas porque te pide jugar con el cambio, te pide subirlo de vueltas y es ahí arriba donde se comporta como si fuera un motor atmosférico convencional con todo lo bueno que ellos suponen. Porque además el chasis de este Mazda 3 tiene un perfecto equilibrio entre confort y dinamismo. ¿Pasa lo mismo con el CX30? Pues eso es justamente lo que quiero comprobar. Como veis tiene un lado un poco más aventurero con las suspensiones algo más elevadas y también una estética más campera. Es un coche más amplio, más versátil, es el coche ideal para las familias con hijos y también para mí, que me encanta hacer escapadas a la montaña y montar en bici. Qué bien se siente también este motor aquí en el CX30. La guinda la pone el sistema Mazda M Hybrid, la microhibridación de la marca japonesa que consiste simplemente en un alternador y una red eléctrica de 24 voltios que lo que hacen es ayudar al motor de combustión en determinadas situaciones para reducir aún más las emisiones y por supuesto también el consumo. Más potencia con menos consumo, exprimir hasta la última gota de combustible y respetar a la vez al medio ambiente. Mazda ha obrado el milagro con su tecnología Skyactiv-X, algo único hasta ahora pero que cada vez va a llegar a más modelos de la marca junto con lo que son los sistemas híbridos y la electrificación. Así es el futuro tecnológico en Mazda, un mañana que no puede ser más apasionante. Gracias. 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 Gracias.